Yo soy rebelde porque el puto me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir ¿Dónde están los rebeldes y las rebeldes en San Juan de Luriganto? Para toda la gente, para Dios, que baila y goza Con los internacionales Chicos de la cumbia, para ti Callejina Producciones Rebelde, rebelde para ti Cridia Para Cridia, bailí La gente de la cachina Maravillón Que se lea Geni Yo soy rebelde porque el mundo no yo sí Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre se me hace así Mira, mira, mira Que nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha tratado con amor Yo soy rebelde porque siempre se me hace así Arriba, arriba los rebeldes Con las manos arriba y las manos arriba y las manos arriba Bailando, gozando, gozando Yo soy rebelde porque el mundo no es así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Como ingenio No es rebelde porque siempre se me hace así Me negaron todo aquello que pedí Y me dijeron solamente con presión Y quisiera ser Lo que digas que Como el hombre que piste perdí Y quisiera dar Lo que hay en ti Todo a cambio de una visión Y soñar Y reír Y cantar Y cantar Y soñar Y se enseña Solamente amor Para ver eso que hicieron 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 Si quisiera ser, solo el niño aquel, solo el hombre que puse a sentir, el sincera dar, lo que atendí, todo a cambio de una misión. Y soñar, y reír, y el bien de todo, y cantar, y cantar, y cantar, y sincera dar, lo que atendí. Para el penal en Orianto, para Bello Motto, Miguel Venezial, Miguel Venezial en Orianto, Bello Motto. La cabezona, paro. La cabezona. Para el perrito del cielo. Ancho. La gente en serio de octubre. A la suerte de la mona. Buena Jorda. Los y Lancho. Oye. La señora Yola Cuando hay, hay Cuando no hay, no hay Ahora, no hay No hay, no hay Ahí Arriba, arriba la gente de los salones Se acuerda el universo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, señores Gracias Solo para la gente de Cementerio de Sauce Para Yebe Para el padrino Tupo Y Cementerio de Sauce Y sus chacalitos Para Rana, Cristel Para Dioset Para Jesús, el loco Andy ¡Mos marito! ¡Ey! ¡Esa chicoquita! ¡Al tanto, rávate la cara, Jesús! ¡Que llaman aquí! ¡Ranera Raquel! ¡Callemina Producciones! ¡Ahora sí! De perder Y recordar Nuestro amor Y la luz Del valor De la vida De Rana Y esta noche Añaré Lo más puro de ti ¡Ahora! Y no me mandaré No te oré No te oré Yo ¡Pase allá! Yo ¡Pase allá! ¡Pase allá! Osmar, Barranco de Cero Tu rostro, tu sonroca, la gente Llovería, pienses como un loco y cantarte de mi ser Y lloré por ti, y ese dolor me desolví Tu rostro, tu sonroca, la gente Llovería, pienses como un loco y cantarte de mi ser Hey, Gacina La chinita de Gampón La chinita de los ojos, y el otro junto Cuando anduve a ganarte, y lloré por ti Y esa noche, tenerte una y otra Y yo pase a ti, y yo pase a ti Borracho de mierda ¡Va, va, va! ¡Ay! ¡Arturo! Ahora sí, yo chalee El solterino Llegó tu cuadrino ¡Tu cuadrino! ¡Tu cuadrino! ¡Oh bien! ¡Carlito Montoya! ¡Ah, tu maio! Y la Suso Lucha ¡Arriba, arriba! La gente de Gampón, la gente de Gampón 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 Héctor Castillo Luchito Castillo Si te vas, te vas, te vas Si te vas, no te voy a amar Me corté, me corté Tu cabrillo, se te dejará Te vas, te vas, te vas Si te vas, te vas, te vas Me corté, me corté Me corté, me corté Tu cabrillo, se te dejará Luchito Castillo Luchito Castillo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!